Cuidado con la voz, que pareces el padrino Estoy quemando Estoy quemando, Willy Cuidado, cuidado que me muero Vale, he cogido el kit de la espada Vale, Willy, Willy Necesito tu ayuda aquí ¿Por? Por favor, estoy intentando partir este bloque Que este bloque me va a dar la vida La vida, la vida, la vida, la vida Aquí viene, aquí viene la vida Aquí, mixta Tengo pico, toma, toma, vale, tienes todo listo Tengo todo listo Y ya podemos ir al combate Vale, vale, estoy pillando bloques porque me ha tocado esto Y vamos a ir, vamos Aquí abajo, Willy y hay diamante, por si quieres No, los diamantes son de pobres, yo los robo Vale, vale, vale Estamos Y cogemos el último bloque y vamos a por ellos Vamos a por ellos Claro que vamos Ok, tú tienes para picar, ¿no? Estoy subiendo, ¿me estás viendo? No, porque estoy subiendo Vale, vale, vale ¿Para dónde está yendo, compañero? ¡Oh, te veo! ¡Madre mía! ¿Cómo te veo? ¿Cómo queda? Vamos a por ellos ¿Tienes bloques? No, no Yo venía aquí toda la... Es que no tengo pico Vale, vale, vale A lo mejor te habían tocado Pero si no... ¡Este huele! ¡Este huele! ¡Ah! Te termino, termino Es que he visto gente desembarcar y es que ni en Normandía Madre mía, Normandía Pues le voy a poner Normandía ¡Uy! ¡Uy! Te cuidado con esos saltos que a veces traicionan Vale, tú para abajo y yo para arriba Willy, 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 no puedo construir Les reventamos, ¿eh? Willy, Willy, por favor Un check que está como un poco dubitativo Ya voy a quitar ya las dudas Vale, vale, vale Es que no podía subir, ¿eh? Estoy quitando aquí a Arcillita Vale, bajo, 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 bajo Vale, Willy, yo todavía no puedo ir para allá Porque es que aquí hay una situación un poquito curiosa Vale Vale, vale ¿Estarán aquí abajo? Aquí tenemos a uno ¡Vamos! Abajo no hay nadie ¡Madre mía, madre mía! Le he dejado pegado al techo, Willy A lo mejor era Spiderman Claro, claro, pues seguramente Oye, tengo ya Tengo, 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 tengo lo que sé Vale, estoy viendo que, vaya, voy a colocarme un momento Aquí no tiene nadie más Vale, Willy, colocando bloques Estoy avanzando ¿Tienes comida? Que si tengo comida, pues un montón Un montón de manzanas Vale, de oro, ¿no? De oro y normales Tampoco te flipes Vale, oye ¿Me está viendo alguien de la otra isla? No, la verdad es que está bastante... Ojo, ojo Vale Vale, dale, construye, construye, construye Construyo, construyo ¡Vamos! Y su cara destruyó Vale, vale, vale Me cuelo por aquí Oye, aquí hay alguien, ¿de verdad? ¿Qué pasa, Ender King? ¿Todo bien? Toma Burger King ¿Enchufas? Le he tirado, simplemente Vale, vale, vale Aquí ¡Ostras, Willy! Un momento, un momento, un momento, un momento ¡Ostras, Willy!